¡Hey gente! ¿Cómo está? Espero se encuentren muy bien, les saluda a su amiga Mirvan. Y este video es para invitarlos este sábado 20 de julio en punto de las 8 y media de la noche a la Arena Banana Wesley en Tampico, donde nuevamente llega el talento de TU a demostrar de que está hecho. Así que ya saben, su amiga Mirvan los invita.